El diario Época cumple 50 años y su primer gran cobertura en materia deportiva lo hizo a los 6 meses de su nacimiento. Se dio justamente cuando el Deportivo Mandillú, en el primer semestre del 74, lograba la clasificación al nacional de ese año y jugaba como el primer club correntino en la máxima categoría del fútbol nacional. En ese torneo nacional de 1974 participaron 36 equipos, 18 del interior, siendo hasta el momento el torneo con mayor cantidad de clubes en la historia del fútbol argentino. Deportivo Mandillú participó de la Zona C junto a otros 8 equipos, en los cuales se destacaban San Lorenzo Ferro, Chacarita y Racing. El diario Época tenía enviados especiales a cada uno de los partidos del Deportivo Mandillú en ese torneo y junto al equipo tuvo que esperar hasta la octava fecha y durante 3 meses para obtener su primera victoria. El formato sábana fue el formato elegido por el diario Época durante su primer año. Durante todo 1974 eligió este formato que es el de mayor tamaño de todos los medios gráficos. Alto de 60 con un ancho de 40. En esa época era elegido por la gran cantidad de medios más importantes de Estados Unidos y de Europa. Hasta la década pasada lo usaron Diario La Nación y La Voz del Interior. Pero por su versatilidad y uso, hoy la mayoría de los diarios en el mundo es del formato tabloide. ¡Suscríbete al canal!